¡Ehh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa el chabalito? Joder es que me acabo de levantar y bueno Tenia un poquito de... Bueno, bueno, bueno Y diréis, guau, que pasó con Ray-Ven, no? Hace ya dos o tres días que no sube video Hostia puta, ¿qué le debe pasar por la cabeza? Será que quizá está enfermo Le ha venido algo, un cáncer, un tumor en el cráneo encefálico Quizá le ha venido la regla o yo qué sé, cualquier... No, no, no Simplemente pues he tenido unos problemas en mi hogar Me han quitado internet Y pues nada, no he podido grabar ni subir Bueno, ayer estuve un ratito, pero me daba pereza Así que dije, va, ya lo haré mañana Y me puse a jugar a Wazpoo Llamadme loco, pero Wazpoo está muy chulo, ¿vale? Y últimamente me está gustando mucho Y eso es malo, malo, malo Bueno, también me gusta Dofus, ¿vale? Así que no voy a dejar Dofus de lado para todos aquellos ¡Ay, Raiden, es que eres un vendido! ¡Es que te vas a Wazpoo porque tiene más gráficos! Anda, anda, a tomar por culo, anda, a tomar por culo el Wazpoo Vale, antes de nada, antes de empezar a explicar lo que voy a hacer hoy Y todo eso, que supongo que ya lo sabréis, ¿no? Me gustaría decir que como siempre este sábado A las 7, ¿vale? Ahora Dofus Va a haber un directo Y quizá este domingo va a haber otro Con GM Mozart, ¿vale? En Wazpoo, quizá, ¿vale? Aún hay que hablarlo con él Pero ahí está Por cierto, si queréis ver streamings de Dofus Así, bastante chulos Podéis seguir a GM Mozart por Twitter, ¿vale? Y él, pues, hace streamings Y no sé Me llamó la atención Y, pues, ya que estoy aquí, pues, os lo digo Eh, creo que ya lo he dicho todo ¡Ah, sí! He comprado zumo de moro, ¿eh? Que no, madre mía Me ha acordado de vosotros, ¿eh? Madre mía Esperaos que me tome un traguito zumo de moro Que madre mía Ahora sí que lo he dicho todo Vale Pues hoy vamos a mear A mear, ¿sabes? A magear un amuleto del búho tofu, ¿vale? ¿Y qué vamos a intentar hacer? Pues vamos a intentar hacer un over de 80 o 90 de suerte A ver si sale, ¿vale? Si sale, pues, es pasta Si no sale, pues, es pérdida de dinero Vamos a ver si sube un poquito ahí el volumen Perfecto Resistencias al aire Daños por empuje De 3 y de 1 Resistencia a los críticos Que no son baratas, amigo mío Y... Esquiva de pérdidas de PM Que estas las tengo aquí No tengo de 3, ¿no? No Vale, pues, con todo esto embollicado Creo que ya tenemos suficiente Vamos allá Y diréis, guau, ¿y qué pasa con Ruiven, no? Pues, amigos míos Ups, esto es el mezclador de volumen Ahí está Pues aquí tenemos a Ruiven Que, bueno Si no me equivoco ¿Quién fue que me dio la pócima esta, tío? No me acuerdo Fue alguien en directo que me dijo Toma Y me dio la pócima esta de tiburón Y mira Aún está así, ¿sabes? Pobre Ruiven Vale, vamos a pegar un amuleto Uf Me noto la voz un poco cargada, ¿eh? Madre mía No sé Estaré resfriado otra vez O algo Tranquilos, chicos No pasa nada Aquí Ruiven Dando la nota Como siempre Ay, Hermenegilda ¿Te has enterado del nuevo vídeo de Ruiven Dofus? Oh, sí, Pacheca Me encanta Idiotas ¿Qué pasa? Nada, que, bueno Han venido los aliens A mi PC Y como siempre Eh, toca cortar Toca esperar un ratito A que se calme el ambiente Que estaba un poquito caldeado Y vamos a seguir con la forja magia Claro que sí Vamos a ver qué sale hoy De este amuleto Pan Eh, por cierto No he puesto el Skype en ocupado Así que espero que no me llamen Más tarde lo digo Más tarde me llaman Ya veréis Me conozco a A mis amigos de Skype Come on, Roy Vi un vídeo Danilo Colosón Eh Exo PM Ah, amigo Luego te lo explico Vale Este, este Neo Es que Este hombre Siempre me hace preguntas Interesantes De esas que Me dan ganas de responder ¿Sabéis? No en plan Oh, Raven Eh ¿Te gustan las pollas? Típica pregunta, eh Que me la hacéis muchos No, no me gustan las pollas A ver Eh Pau Necesito meterle Prospección Ahí Ahí Ok ¿Cuándo subes vídeo? Cuando termine De grabar Esto Todos ahí Riven Sube vídeo Hijo de puta Casi tres días Que no subes A ver ¿Qué pasa aquí? Toma ya Me cago en la puta Soy el puto amo Vale A ver Eh Esto está bien Esto está bien Vamos a subir un poquito Pongo un poquito De sabiduría Eh Resistencia a los críticos Estas runas No son Realmente Baratas No tenía yo Resistencia a los críticos De uno No tengo En serio Pues vale Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar Porque Eh No Con Riven no Piu 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 Mirad mi Mi Riven Que es un tiburón Bueno chicos Eh Me he quedado sin zumo de mono Así que me Me he dicho Ah Voy a hacerme un café ¿No? Ya me están hablando Por Skype Ah mira Eso sí Tocó mi nola Madre mía Es buena gente Eh Eso Que estaba diciendo Eh Bueno Voy a ponerlo Ocupado Que si no Ahí está Ya Eh Que estaba haciendo Ah si coño Que me he ido Por un café Y Bueno Las cosas de la vida Y Eh Bueno Que no había café Y yo ahí Me cago en la puta No hay café Me cago en todo Y bueno Eh He estado buscando Por todos los armarios Venga tío No puede ser Tiene que haber café Soy un yonki del café Necesito café Café en vena Y no había café Así que He decidido ir a casa de mi abuela Exclusivamente a pedirle café La cosa es que Me cago en la puta Ya Con mi nola Está saliendo demasiado En mi vídeo Ahí Eh Hola ¿Estás grabando? Sí estoy grabando La cosa es que no había café Y yo ahí que he rayado No puede ser Café Necesito café Vena Y Bueno Que al final Me he ido a casa de mi abuela No tenía café Me he ido a casa de mi tía Dime que tienes café Por favor No tenía café Digo que sí Que tienes que tener No sé qué Y bueno Al final pues He entrado en un armario Que tenía Y le he robado Eh El café que tenía ¿No? Sí Vale Entonces ¿Por qué digo esto? No lo sé Es para que no os aburráis Mientras pongo las lunas Vale A ver Resistencia a los críticos ¿Cuánto pesa? Pues dos Se supone A ver si lo podemos ver De forma Obvia Vamos a ver Da hasta 15 Y da 9 A ver si lo podemos ver Eh No Parece que no va a ser hoy el día Eh Voy a bajar un poquito esto Que me está molestando Eh Ok Ok Eh The fuck Muy bien Mezclador de volumen No funciona Tu puta madre Vale ahí Ahí lo bajamos Ahí Perfecto Vale Pues De 5 a 7 Tienes 6 Perfecto Eh Vamos a hacerle un over de suerte Y vamos a quitarle 1 Ahí está Vale Le quitamos 1 Cogo Una runa de iniciativa Que me he dejado ¿No? Rayven Eres el puto amo Siempre te dejas las runas de iniciativa ¿Cómo lo haces? Nadie lo sabe Pero siempre te las dejas Tienes un severo retraso mental Que nadie puede arreglar En fin A ver si subo más vídeos Que ya me estabais hablando Hasta por Wackfue Tío Que hijos de puta Eh Hasta por Wackfue enviándome MPS Eh Rayven Sube mi hijo de puta Madre mía Menudos cabrones Aquí hay uno que Madre mía Joder Pues un día me muero Y vamos Me petáis Todo Hielo de mensajes ¡Joder! ¡Joder! Sube vídeo A ver Eh Amuleto Sí Ahí el lag De servidores de la cama Muy épicos ¿Vale? Vale Vamos a poner aquí las runitas Pim, 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 pim Ahí está Y Eh No me deja aceptar Ah, claro Que no he puesto el amuleto Menuda Dixelia Tengo encima, eh U, i, u, a, a Pim, pam Toma la casita Hostia Eso es viejo, eh A ver Eh ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Quitar esto Y firmar Firmar No tengo la runa de firma aquí Ok He dicho que voy a firmar Que voy a firmar Me cago en tu puta madre Ah, claro Que la runa Ah 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 No lo entiendo Ah Ah Vale Brutalísimo Vale Vamos a tomar un poquito de café Que creo que está al punto Madre mía Madre mía Es café de mierda Porque es café de ese De ese que tiras pulvitos, ¿no? Y sale café, ¿no? Y es un poco mierda Pero bueno Es café, ¿no? En fin Pi, 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 pi Le damos aquí Esto Y Aceptamos Y ahora Eh Amuleto Y ahora sí que sí Vamos a darle caña A lo que viene siendo El amuleto Del buhotofu ¿No? ¿Es buhotofu o buhotofu? Ja, ja, ja Luego Si da tiempo Me ha quedado un amuleto Del buhotofu también Por cierto Lo siento si se escuchan mucho Los clics del ratón Es que tengo un ratón así Un poquito Eh, je, je Especial Un poquito retrasado mental Podríamos decir Vale Vamos a meter A ver Si tiene esto Me gustaría meterle Una runa de peso 2,5 Y 2,5 Eh No tengo ninguna runa De 2,5 Así que Venga Vamos Hablando solo ahí Vale Vamos a meter esto Y le haremos un over Así es Vale Ahora tiene 11 Y si le quitamos 12 Que vendría siendo Esto Esta runa pesa 3 ¿Vale? Y Eh La vida pesa 0,25 ¿Vale? Es decir Que 4 de vida Pesa 1 Bien Entonces Si esta runa pesa 3 Yo Cambio 3 Por Eh 12 de vida ¿Vale? O sea 4 de vida es 1 ¿Vale? Si meto 3 Eh Es que no sé cómo explicarlo Yo es que Profesor de matemáticas No sirvo Total Que bueno Que va a caer 12 de vida Así Ya está ¿Vale? Ahí lo habéis visto Eh X Si no lo entendéis Mira Me llamáis hijo puta En los comentarios Pero no Yo lo intento ¿Vale? Yo hago lo que puedo Vamos a ver Eh Fallo tu puta madre Con lo bonita que ha estado la vida Venga Ahora Suerte Tome el nabo El amuleto este de los cojones Venga hombre Tócate la polla A ver Vale Voy a meter un dañito A ver si cae suerte Y cae Muy bien La resist Claro 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 Venga Venga hombre Tomar por culo Joder Joder Con el amuleto de los huevos Cuando ya lo tenía casi ahí ¿Ve? Que ya estaba el dato Mija Bueno Vale Ahí está Un daño Una esquiva Quiero tener la esquiva en mínimo En mínimo Eh Ojo Ojo mi vocabulario Que es Apotesegoico Madre mía Vale 12 Así está bien Mmm Vamos a intentar meter una de estas Aunque tiene poca probabilidad de que entre ¿Vale? Muy poca de hecho Vamos a cagar el amuleto Más que nada Vale Es lo que quería Que cayera 3 de suerte Aquí está Vale Ahora Esto está bien Esto está decente Decente Creo que no me dejo nada Es que yo soy muy Tiendo a dejarme cosas Vale Entonces Vale No Eh Menos 4 resistencia Ah Que esto da resistencia al aire Ah Claro Claro Como no había caído hasta ahora Me cago en la suerte Tío Me cago en la puta suerte Tío Joder Siempre tiene que caer 2 o 1 O cualquier mierda Vale Esto por aquí Vamos a meter una de estas también Así Ahora un dañito Me he dicho que vamos a meter un dañito Ahí está Y ahora otra vez esta Porque he caído Ahí está Me ha roto medio abuleto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay que tener mucha paciencia Oh Mira La suerte vuelve a estar bien Ahí está Metemos Un poquito de Xavi Ahí está Uff A ver 1 Eh 1 2 3 Y 4 Ahí está Puto José Me envía un MP Diciéndome Cari Vale Voy a meter aquí la vida Y Voy a meter una resist críticos Que se supone Aquí Aquí vale Aquí es el momento En el momento En el que voy a desmentir Si la resistencia de críticos Pesa 4 O sea Pesa 1 O pesa 8 Vale Lo veremos aquí Vale Podemos comprobar Vale Podemos comprobar Con total certeza De que Una resistencia crítica Pesa 2 Vale Porque Estos son 2 Vale Y estos son 2 O sea Pesa 2 8 de vida Pesa 2 Y una resist crítica Pesa 2 Ahí lo podemos comprobar Ya está Esto es Irrefutable Es la prueba Que dice Es que está claro Que eso pesa 2 Es que está clarísimo Me cago en la puta vida Vale Vamos a meter un poquito de suerte A ver si entra Esto Poca broma Esto Joder Chaval Madre mía Hostia Voy a preguntar Por gremio Dumi Estas A mi amigo Dumi Que bueno Que es forjamago También Está aprendiendo Ahora Bueno Va aprendiendo Es que Él se dedica A los exos Y no sé si sabéis Que la exomagia No es difícil O sea Me explico Cualquiera que hace Exos O sea No sabe De forjamagia Realmente Solo mete runas Hasta que sale Y ya está Y si le entra Pues se forra Y si no Pues es un pringado Vamos a ver Que opina Dumi Que opinas Y según lo que opine Pues pasamos Al amuleto Del Del buo ¿Vale? O lo dejamos así O sea O mejoramos este O pasamos al del Buo tofu Ahora hay al del buo Joder Que es que tienen Nombres de mierda Que flipas Lindo Cafelito Men Bueno No está tan mal No está tan mal en realidad ¿A cuánto lo podría vender? Me ha costado 4 millones Ah por cierto Os acordáis del otro día Que hice un streaming Haciendo camas ¿No? Pues bueno Ya tengo 61 millones de camas Y Tengo vendiendo aún Unos cinturones Y tal Y bueno Si se vende todo Pues llegaría aproximadamente A 100 y pico millones de camas ¿Vale? Entonces Tengo que esperar Y tener suerte Que me compren las cosas Vale A ver ¿Qué opina? Rápido De mientras Me voy a comprar Ya el otro amuleto Dije Savi File Pero está casi a tope Sí Es que Es jodido este amuleto Solo da 20 de Savi Así que Está bastante bien La verdad Le falta un poquito de vida 10 Y eso A mí me jode ¿No? Pero bueno Dentro de lo que cabe Está bien ¿No? A ver ¿Cuánto podría valer Una amuleta así? Vamos a ver Si hay alguno Parecido en el mercadillo Dice que está guapo ¿Vale? ¿Feo? Fuf Fuf Feo Este está Feo Feo O sea Esto vale 8 millones de camas Esto Esto Ay por Dios Ay que me da un cansencito No No O sea no Esto no vale 80 millones de camas O sea 8 Vale Eh Pues nada Voy a preparar las runas Para el Amuleto Bubo Bubo Uuuu Fufufu Este vale pasta Eh primo Ah no No puedo marear esto No 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 Porque fijaos Ah sí sí Que puedo hacerlo un over de vida Bastante chulo Podría dejarlo en En 400 de vida ¿Vale? Eso estaría bastante Épico ¿No? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Sí 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 Ray pedazos Vale Pues Nada Eh cuando tenga todo vuelvo Hasta ahora chavalitro Bueno Vale Volvemos a la carga A ver Vamos a ver Amuleto Por aquí Ya he cogido las runas Y todo Estaba hablando un ratito con Neo Que me estaba comentando Que vio un exo Con más vida O sea Un over Y aparte del exo ¿No? Y eso solo Solo se puede hacer En exos de PM ¿Vale? En los exos de PA No puedes hacer exo O sea En los exos de PA Lo único que puedes hacer Es un exo de 10 de iniciativa ¿Vale? En el caso de los de PM Podrías llegar a hacer Un exo de 110 de iniciativa O lo que viene siendo Lo mismo Pues 40 más de vida O A ver Que te deja Overmadear Digamos Un pelín ¿Vale? Porque Ya sabéis que lo máximo Que se puede llegar De un stat Es 101 ¿Vale? Pues lo mismo Con el pozo De los exos ¿Vale? Lo máximo es 101 Y si la runa de PM Pesa 90 Pues tienes 11 Pues más Que puedes meter ¿Vale? Eso ¿Vale? Me gustaría explicarlo No sé si alguien lo ha entendido Espero que alguien Pues lo haya entendido Y si no lo ha entendido Pues que se joda ¿Vale? Vamos a meter esto por aquí Vale He visto A ver El amuleto este Me lo he hecho ¿Vale? O sea He cogido los recursos Pim pap Pim pap Pim pap Y me lo he hecho En un momentito Aquí lo tenéis ¿Vale? Así es como está ahora Esperaos Tengo runas de firma Creo que me las he pasado aquí ¿No? ¿Soy un poco retrasado mental? ¿O qué coño pasa aquí? ¿Dónde están mis runas de firma? ¿Han desaparecido? ¿O cómo va esto? ¿Hola? Vale, voy a comprarla Yo qué sé Ahora vengo Siempre igual Siempre, no sé Me desaparecen las runas de firma A ver qué dice Neo Se le cayó Se le cayó Ojo, eh Neo Y Por favor, eh A ver Si aprendemos a escribir un poquito Se cayó Se cayó el golpe crítico Digamos que lo dejaste en 371 Ah, vale Estábamos hablando de que Una vez hice un anillo de Miss Freeze ¿Vale? Con 401 de vida ¿No? Y fue, o sea, pura chorra ¿Vale? Se cayó el golpe crítico Se quedó la vida en 374 Creo ¿Vale? Y entonces Al meter otra runa de vida Se cayó a 371 Y al meter la de 30 Pues entró, ¿no? Y quedó en 401 de vida Que, guau Era un amuleto muy, muy bonito ¿Vale? Eh, firma Entonces, guau Quedó muy bonito Y lo vendí No sé si a 12 o 13 millones No sé Lo vendí bastante caro Pero la verdad es que Era muy, muy bonito Y me gustaría Tenerlo entre mis manos Otra vez Eh Me falta mucho camino Por recorrer Me gusta porque Es un tipo muy entusiasta ¿No? El tío Eh Dice Ah, pues He perdido 50 millones Intentando forja magia ¿No? Pero el tío dice Pero me gusta, ¿no? O sea Estoy aprendiendo Y eso es algo que La verdad Me gusta de este chico Me gustaría Decir lo mismo de otros ¿Eh? Que Ay, quiero ser forja pago Ja, ja, ja Ganaré muchas camas Empiezan, meten 4 runas Y dicen Uy, esto es una mierda He perdido 30 millones de camas Esto es una basura Es cosa de tiempo, chicos Vale Lo que me gusta de este amuleto Y lo que no me gusta ¿Vale? Lo que me gusta Que tiene la vida perfecta Para dejarla en 401 ¿Vale? O sea Si aquí metemos 2 rabí Se quedaría en 401 Lo que no me gusta Que le falta un golpe crítico Y que le faltan Resistencias Daños Etc Etc Entonces lo que vamos a hacer Es primero lo de abajo Como siempre Y después lo de arriba ¿Vale? Para aquellos que os estáis saltando el vídeo Ahora estaréis flipando Porque dirán Ha cambiado de amuleto aquí De forma muy rápida Y diréis a algunos ¿Y por qué? ¿Y por qué Royben Estás magrando hoy Tantos amuletos? ¿Vale? Bueno pues Porque hay más joyero magos Que zapateros O lo que sea ¿No? Y algunos de vosotros Pues os preguntáis ¿Wow? Yo soy joyero mago Y yo quiero ganar dinero Como tú Royben Yo quiero Hacer forja magia ¿No? Hacer piezas exquisitas De esas que dices tú ¿No? Pues Aquí os estoy enseñando Pues algunas piezas Pues que puedo hacer yo Y enseñaros ¿Vale? Y ya que estamos Pues gano unas cuantas camas Que necesito Para algunas cositas Ahí ha caído una invocación ¿Vale? No sé si os habéis dado cuenta ¡Perfecto! ¡Sí! Soy el puto amo Joder Me cago en todo Soy el puto amo Vale ¿Qué vamos a hacer Con estos 25 restos Aproximados que tenemos? Pues vamos a reparar El amuleto De forma eficiente Y épica ¿Vale? Vamos a ver Si esto entra bien Ahí ¿Cuánto era el máximo De placaje? Era 10 ¿No? Igual que Sí 10 Vamos a meter el placaje Que debería entrar Bastante fácil Antes lo digo Antes lo cago Ahí Ahí Perfecto Vale La Prospe Es que este amuleto No lo hemos dado nunca Eh Hasta 15 Pero tiene pinta De ser un amuleto Bastante fácil De manera A simple vista Vamos Menos un daño crítico Las runas de daños críticos Son algo caras Así que no quiero Gastar mucho En esto Vale Eh A ver ¿Cómo está la vida ahora? Le falta A ver Podría hacer algo Podría hacer algo Podría meterle Una runa de Una runa de 30 Se quedarían 359 Entonces Si meto una de 12 Se quedaría Justo para 398 No me convencen No me convencen No, 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 no Vale Vamos a ver los daños Aire Creo que el máximo Eran 14 O algo así Un poquito caca 15 Bueno Vamos a intentar Dejarlo en 15 A ver que tal Ish Ish Los daños críticos Si cae otro más Me voy a por runas Pero por ahora Lo voy a mantener así A ver Que caiga aquí Una resis agua Un poquito de vida ha caído Ahora le echamos un ojo Tranquilos A ver El daño La patada voladora Se extinguió Por culpa De un ornitorrinco De agua Me dice José Aquí lo podéis ver La patata No la patada Me cago en Puto José Mierda Vale Ahora la vida Está Está bien Está bien Ahora la vida Está bien Fijaos que Porque puedo Si ahora miento Dos runas De 30 de vida Se quedarían 378 Y si le quito 8 Se quedarían 370 Y si le meto 30 Se quedarían 400 Madre mía Estoy aquí Calculando Madre mía Soy todo Un mago De la forja magia Eso ha dolido Eso ha dolido A ver Cómo está ahora Bueno 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 A ver Voy a meter otro Eso sí que duele Eso duele Que entre limpio No Creo que Uy Me ha entrado aquí Una pelusa Joder Joder Que me muero A ver Aquí un dañito Aquí otro daño Que metas el puto daño Ahí Eh Las resistencias Ahí Un poco con lag No sé por qué Supongo que será por mi retraso A ver Vamos a meter esto Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Me está fallando tanto Me estás molestando Amuleto Primer aviso Primer aviso Primer aviso No quieras que parta un teclado Ya he partido bastantes Eh Yo te aviso Amuleto Ahí va Vale Ay Dios Cualquiera me escucha Y dice Madre mía Está loco Vale Esto daba hasta 50 de sabiduría ¿Puede ser? Sí Vale Vamos a arriesgarnos Como Uh Uh Vamos No Sí Uf Menos mal Vale 8 de prospección Esto es un poquito duro Esto Puede ir mal O puede ir bien ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre Por ahora está yendo bastante mal A ver Hay que subirla a 12 Por ejemplo 12 estaría bien Ahí Sí Voy a por lunas de A ver Sí Voy a por lunas de estas De No No Con Raven No No Joder Runas de danos críticos Y runas de vida Que veo que me harán falta Para este amuleto Vamos a comprar Yo es que soy aquí Un adicto de las compras De runas Da Kri Llámese hasta el nombre De todas las runas De tanto que compro Pa 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 ¿Qué pasa? Soy Raven ¿Qué pasa? Venga hombre Si lo que pierdo aquí lo gano Luego va quedando Esto es marketing puro y duro Esto aquí Pim Pam Es dan y recibir A ver No sabéis eso de De Jesús ¿No? Que ponía ahí La cara para que le pegaran ¡Ah! Y luego ponía el otro ¡Ah! Y le pegaban dos veces ¿No? Pues lo mismo Se me va la olla A ver Esto daba hasta 100 de ají ¿Puede ser? ¡Sí! Vaya Ahora me duelen los mofretes Porque me he pegado en serio ¿Sabes? ¡Oh! Vamos Vamos ¡No! Tío En cama ¿Eh? Dimisión Dimisión Por favor A ver A saber Creo que me dejo algún stat Me parece a mí ¿No? ¿Esto no daba esquivas o algo? A ver Esto Esto Va así tal cual O sea que cutre ¿No? Es un poco cutre Este amuleto Podríamos decir Vamos Vale Ahí está Ahí está Vale Metemos esto por aquí A ver si cae el PA Y entras limpio Ahí sí que sería la repolla Vamos Oye Eh Ahora Es que no entiendo O sea ¿Por qué falla tanto La puta resistencia tío? Es una resistencia No me jodas Es una ¡Oh! Corpe crítico Vaya puta mierda De amuleto De mierda Vamos Joder Me cago en la puta Que entre Por favor ¡Sí! 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 Vale De puta madre Joder Qué mal hablado soy En realidad Vale Eh Vamos a dejar Esto en 101 ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡No! Me cago en tu puta madre Ahí está Vale Y ahora Me he dejado las lunas de iniciativa ¿No? Qué bueno Qué bueno Qué bueno soy Es que A veces Es que Estuperfacto Espléndido Apetefórico Es que no tiene No, no, no Es que No Mi retraso No Es que Tú vas por la calle ¿Tú conoces a Rebe? Sí El tonto de las lunas de iniciativa Sí Ese justo Hostia Sí Hace unos vídeos de mierda Madre mía Ay Dios En serio Bueno entonces Quería preguntaros Ya que habéis llegado hasta aquí del vídeo Y no os lo habéis saltado Eh, eh Más os vale Chaval Porque os tengo vigilados Madre mía Madre mía Eh Os quería preguntar ¿De qué os queréis que haga yo El El siguiente O sea A ver El sábado va a haber un streaming ¿No? Y realmente No sé si hacerlo De Forja magia De ganar camas De Las aventuras de Ravencito Que lo tengo así un poquito apartado O De Wakfu ¿Vale? Esta es otra opción ¿Vale? Y entonces Eh Me gustaría que opinarais ¿Vale? Así que Abajo en la descripción Por favor Miradlo ¿Vale? A ver si me acuerdo Porque yo también soy un poco retrasado mental Os voy a dejar una encuesta ¿Vale? Una encuesta Para que vosotros podáis votar Eh Que queréis ver En el Streaming de este sábado ¿Vale? Ya que Bueno Si vosotros los que venís a verlo Pues Vosotros decidís Que queréis ver ¿No? Exactamente Y ahora todo Eh baby Yo quiero verte a ti Porque eres muy sexy Oh Por favor No en serio A ver Esto por aquí Eh Me cago en todo Es lo malo de tener dos cuentas Y una que mague Y la otra no Vale Esto por aquí Me he quedado sin restos Por cierto Os lo comento Así como Eh Yo tengo restos Muy bien Un fallo aquí Muy bonito Me lo he comido Con patatas Con panini A ver Me voy a meter esto por aquí Uy Esto ha sonado muy mal Ahí sí Eso es A meter otra Y ahora lo dejamos así ¿Vale? Podría dejarlo en 397 Pero es que quiero dejarlo en 400 ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué puedo? Vamos a meter un poquito de resist Así Eh Una de agua Noto como que me dejo algo ¿No? Puede ser A ver El placaje El placaje El placaje daba 10 ¿No? Vamos a dejarlo en 9 ¿Qué os parece? 9 es un buen número ¿No? Es como Es bonito 9 Y los daños también En 9 Y la resist En 19 Claro Claro Venga Hoy el 9 está aquí a tope Oh Ha caído un golpe crítico No me he dado cuenta Perdón Perdón Me cago en la puta Tío Bueno Al menos no ha sido tan grave ¿No? Podríamos Podemos repararlo Al menos no ha sido un fallo De esos de De joder Así Vale Daños 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 He dicho daños Vale Joder La vida Me cago en la puta Siempre igual Tío En realidad solo hago que quejarme Soy un Quejica ahí Soy el típico que cuando se cae ¿No? Ah Me he caído Así A ver Eh Agua por aquí Esto Esto Un poquito de Resist Yo sé que miráis los vídeos Solo para reiros de mí Es que sois unos hijos de puta Mira El Royben ha gastado 30 millones de camas Oh Una invocación Vamos 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 Vale ¿Qué debería hacer en este momento? Royben Pum 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 A ver Meter la resist Eso es Muy importante Entonces Eh Meter Aquí Muy importante Oh Traolimpia Guau Perfecto A ver Ahora mismo tenemos aquí Eh Como 27 restos Aproximadamente ¿Vale? ¿Y qué podría hacer? Voy a meter Una de aire ¿Vale? ¿Vale? Ahora tendríamos como 20 algo ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es Meter vida Oh Ha entrado limpia Sigo teniendo 20 algo Vamos Ahí está Ahora tengo como Como para meter otra solo ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente A ver Para que cuadre Tendría que meter Una de estas ¿Vale? Una runa prospect Porque va a caer 12 Y se quedará En 340 Que es múltiple De 30 Para llegar a 400 Si es que Cae Ahí Muy bien 340 Y ahora Solo toca meter Dos subí Y que entren bien Vamos Vamos Y otra Vamos Sí 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 Joder Madre mía Joder Está bastante bonito Eh A mí me gusta Vale Le falta agilidad Tenéis razón Tenéis razón Lo sé Pero eh 400 de vida Ojo eh Vas con esto por la calle Eh Mira mi amuleto Mira mira 400 de vida Chaval Que esto Ni en el Mercadona Flipas Flipas Pues nada Voy a poner a vender las cositas Uh Que emoción Madre mía Esto Uh Pasa pocas veces eh No he usado el PA eh Eso es un reto eh En realidad Vale Que hemos sacado de este vídeo Vale Que cual es la moraleja No pues La moraleja es que Eh Tienes que aprovechar Cualquier oportunidad Me ha salido ahí Super Uh Vale Entonces Precios Pup 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 El amuleto del búho tofu Va a valer 9 millones Y el amuleto del búho Pup 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 Yo opino Yo opino que va a valer 14 Que opináis Si si Rayben Esta muy bien No podemos hablar contigo Porque estas en un vídeo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Porque pongo Esto Osea Porque pongo 9 Porque se ve mas bonito No No se Es como Nueva cerveza 0,99 Y dices Joder Cero Vale menos de un euro Que barata Y en realidad es lo mismo Bueno en fin Dejadme Me pegaban Bueno pues nada Chicos Toca esperar Y nada Recordad Sábado Hay streaming Vale A las 7 horas dofus Como ya sabéis Siempre Vale Para saber la hora Y esas mierdas La hora dofus Es la misma que la de España Vale Intento así hacer una hora Para que los de México Los de Chile Los de Colombia Los de España Todos podamos ver El directo Vale Y verme hacer Gilipolleces Vale Entonces nada Eso que os quería comentar Y eso Pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Que ha estado bastante Guapo Y nos vemos Adiós Ho 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 Gracias.